Gines recupera en 2014 una de sus citas culturales más importantes, el Festival Internacional de Cortometrajes Gines en Corto, una actividad que logra convertir al municipio por unos días en referente cinematográfico de la mano de proyecciones venidas de todo el mundo, contando también con la visita de personas destacadas del sector. Avalado por el inmenso éxito de años anteriores, el festival se presenta con importantes novedades. En primer lugar la fecha, ya que se sustituye la época estival donde se enmarcaba hasta ahora por el mes de abril, siendo los días concretos de celebración del 24 al 27 de abril. Por otro lado, Gines en Corto se traslada al Teatro El Tronío, lugar idóneo para que los amantes de este género puedan disfrutar en unas condiciones óptimas de las distintas proyecciones. Desde la Delegación Municipal de Juventud, área organizadora, se ha abierto en estos días el concurso para elegir el carter anunciador del IV Festival Internacional de Cortometrajes Gines en Corto. Los diseños podrán presentarse hasta el martes 25 de febrero incluido en la Casa de la Juventud, situada en la calle Fray Ramón de Gines 11A, y su temática deberá girar en torno al cine, siendo la técnica totalmente libre, si bien deberá ajustarse a las necesidades de su posterior reproducción litográfica. En el cartel deberán figurar la inscripción IV Festival Internacional de Cortometrajes Gines en Corto 24, 25, 26 y 27 de abril de 2014. Luces, Cámara, Gines, además del escudo de la localidad y la denominación Ayuntamiento de Gines, Delegación de Juventud. Las dimensiones serán de 50 x 70 centímetros incluyendo los márgenes si los tuviera y las obras, que no pueden infirmadas, deberán presentarse acompañadas de un sobrecerrado en el que figurarán los datos personales del participante y una fotocopia del DNI. El diseño ganador servirá para anunciar la actividad y se premiará con 150 euros. Para más información, los interesados pueden llamar a los teléfonos 955-112-100 o al 687-825-195. Dirigirse también a la Casa de la Juventud o a la dirección de correo electrónico juventudarrobaaitojines.es.